Bienvenidos, bienvenidos todos, aquí pasando por la Bocana de Barra de Santiago, conocida como la Bocana de Zapote también, viene como va destruyendo aquí los terrenos, hay una casa ya se la llevó, aquí nos vamos pasando todo esto, eran unos grandes terrenos grandísimos, y pues de aquí ya pertenece al estero ya todos estos terrenos, todo esto, estos terrenos eran grandísimos, ahí se pueden ir fijando como ha destruido, ahí están los cercos de los terrenos, hay uno, dos, tres, cuatro terrenos seguidos, miren pueden ver los palos de coque como los ha botado, ahí está la casita, también toda la vuelta que vamos a dar, ahí está los pavos, aquí es ya en el estero de Barra de Santiago, allá es el Zapote, están los restaurantes del Zapote, todo el que quiera venir aquí a la Bocana, están los restaurantes que van a comer su rica sopa o su pescado frito, recuerden seguirnos como Pesca Barra de Santiago, y también en Tik Tok Pesca Barra de Santiago, ayudanos a crecer, miren aquí está un restaurante flotante, en la Bocana de Barra de Santiago, pero está cerrado, ya no hay negocio, era el restaurante, oye no, está cerrado, seguimos, seguimos, miren allá está otra balada flotante, una balsa flotante está allá, válvula y válvula. Dispensen, dispensen por el audio, pero hay mucho viento, hay mucho viento, vamos avanzando a toda velocidad. Aquí venimos de la pesca, de la pesca nocturna, pura pesca nocturna, venimos aquí. Y recordarles, síganos, síganos en YouTube como Pesca Barra de Santiago y en TikTok como Pesca Barra de Santiago. O pueden apoyarnos en las cuentas de TikTok en Casa y Pesca. Miren aquí están las embarcaciones. Ya tenemos el ferry, el Juancito 1, para todo lo que quiera pasar. De aquí, de aquí el frente, al otro lado, que es allá. Con su carro, ahí está el ferry, aguanta dos carros el ferry. ¿Pueden buscar el ferry allá? Lo pueden buscar aquí, ¿verdad? ¿Pueden buscar el ferry allá? Lo pueden buscar aquí, ¿verdad? Y, mira aquí el ferry, aquí llega el ferry, me gusta de allá, lo pueden buscar aquí. Así que...